En esta noche de reencuentros y de afectos profundos quiero mostrarles esta versión que hacemos de un tema de Daniel porque bueno, creo que los que estamos un rato más por este lado tenemos que seguir cantando esas canciones para que vivan para que ellos sigan un rato más entre nosotros Los turistas en el bar Cantalizo su guitarra y un son que comienza a andar No me paguen porque canten Los que no les cantaré Ahora tendrán que escucharme Todo lo que antes caí ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo llamó? Gasten su plata Beban su alcohol Comprense un buiro Pero a mí no Pero a mí no Pero a mí no Todos estos yanquis rojos Son hijos de un camarón Son hijos de un camarón Y los parió una botella Una botella Pero a mí no ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo llamó? Ustedes viven Me muero yo Comen y ven Pero yo no Pero yo no Pero yo no Aunque soy un pobre negro Sé que el mundo no anda bien Ay, yo conozco un mecánico Que lo puede componer ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo llamó? Cuando regresen a Nueva York Mándenme, pobre, como soy yo Como soy yo Como soy yo Ay, yo le daré la mano Y con ello cantaré Porque el canto que yo sabe Es el mismo 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 Laray, 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 qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. A Río, flaco.